El anhelo ardiente de la creación es aguardar paciente la manifestación de aquellos hijos que siempre estuvieron Atributos de Dios siempre existieron Con dolor de parto está la creación Ella está viviendo por liberación Y todos los que en Cristo durmieron Despertados serán de un largo sueño La libertad ha llegado de los hijos de Dios Hades y muerte hoy será tu destrucción De su gloria postrera toda la tierra será llena Así como las aguas Así como las aguas cubren la mar En ellos no hay principio Tampoco eternidad No tuvieron comienzo Y no tendrán final Perfección Perfección Solo se encuentra en ellos La palabra en su boca es un gran trueno Ante otro De Dieu Esta нет De vida Y a Dios Regresarán De Dios Salieron Y a Dios Bolederán T Beatriz Oscuros y ocultos estuvieron Nacimiento real de un pueblo eterno La libertad ha llegado de los hijos de Dios Hades y muerte, hoy será tu destrucción De su gloria postrera, toda la tierra será llena Así como las aguas, así como las aguas Pobre la mano Pobre la mano Pobre la mano Pobre la mano La libertad ha llegado de los hijos de Dios Hades y muerte, hoy será tu destrucción De su gloria postrera, toda la tierra será llena Así como las aguas, así como las aguas Pobre la mano 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 Gracias por ver el video